Ya no puedo más, Koba. Ey, 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 ¿qué es eso? Aquí no se tira la toalla, Otto. Nunca se tira la toalla. Tú puedes, Otto. Tú puedes. ¡Crees! ¡Más fuerza misma! Ven en el limpio y a bocear. No tienen nada que ver. Somos diferentes. El problema de nosotros es hacer billeticos, ¿verdad? ¿Te han dicho que boceas mejor que tu hermano? Me encanta la manera en que confundes a tu oponente. ¿Qué hace una mujer tan bella como por aquí? Parece como hay fotos, ¿sabes? 185 bombs, excited. ¡Tienes que ganar! Si se salva, nunca más. Yo no sé de lo que estás hablando. Yo sé de deporte. Yo sé de inculcarle la gloria a los muchachos. Yo sé de disciplina, de ética. Yo no sé de esos negocios y de tus negocios. Yo de eso sí lo sé. Yo estoy hablando de lo que ha llegado, hermano. Porque me sobra esto. ¡Que no lo tengo yo! ¡Tú eres otro, la bispa Aguilar! ¡Eso te recuerda! ¡Eres un goceador! ¡Eres un goceador! Gracias por ver el video.